A nuestra transmisión del taller de Guille aquí por YouTube, los cursos que tenemos en YouTube de pintura en tela de una manera fácil, rápida, que puedes trabajar desde tu hogar. Si estás comenzando en el mundo de la pintura en tela, te recomiendo estos cursos, ya que los iré explicando paso a paso para que tú desde tu casa logres hacer un buen trabajo de buena calidad, con bonitas técnicas y que buscan mucho, mucho tu trabajo. Los moldes de estos cursos están en venta. Este del unicornio, que es para escuelo de baño, cojines de 50 pesos. Es para ambientar un cuarto de una niña, un baño. El estilo que vamos a hacer es un poquito romántico. Y la técnica que vamos a estar ocupando es húmedo sobre húmedo. Así que, bienvenidas y manos a la obra. Vamos a trabajar. Mientras, déjame compartir el video en las redes sociales para que las demás amiguitas se unan a la transmisión. Buenos días, ángeles. ¿Cómo estás, mi preciosa? Vamos a compartir la transmisión. Háganme el favor de compartir la transmisión. Corazones. A ver, aquí ya estamos. Vamos a estar trabajando una gama de colores muy romántica. Blanco, húmedo sobre húmedo. O sea, que tiene, tráete tu sellador, tu incoloro. ¿Qué otro color? Vamos a componer aquí. Creo que aquí me comió los colores. ¿Qué tal se nos va la transmisión, chicas? Muy pálida ahí, ¿verdad? Vamos a dejarla aquí. Bueno. Vamos a estar ocupando gamas de tonos pasteles o colores un poquito románticos. que es rosa, lila, menta, azul, sellador o incoloro, que son mis preferidos ahora, para mantener la humedad del trabajo. Ya casi comenzamos, chicas. Gracias, gracias, gracias. Gracias por compartir. Estuve pintando, chicas. ¿Les muestro o no les muestro? Mejor luego les muestro. Vamos a dejarlo de emoción. A ver cómo quito esto. Buenos días, Ángela, Marisela, Liliana, Marta, Antonieta, Soleil, Blanca, Lulú, Denise. Buenos días. Bueno, vamos a comenzar con un pincel grande, 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 porque vamos a dar bases grandes a nuestro unicornio. Tráete tu sellador para telas o tráete tu incoloro para ir humectando la base. Aquí voy a poner un poquito en mi godet. Y vamos a traer blanco. Tengo un blanco nuevo, pero ¿dónde está? Según tengo organizado todo en las cajas y el blanco no sé dónde lo puse. Aquí está. ¿No? ¿Dónde está el blanco, blanco? Aquí está. Bueno. Buenos días. Buenos días. Saluditos. Ivón, nena. Si alguien me ayuda a compartir el video en el grupo de WhatsApp, se los voy a agradecer mucho. Bueno, en lo que vamos comenzando. Tómenle captura de pantalla si eres nueva, síguenos en nuestras redes sociales o si quieres mandarme un WhatsApp para los cursos, para los moldes. Ahí está mi WhatsApp. Aquí se ve bonita la luz. Luego se ve oscuro. No sé por qué. Ok, blanco, lila, van a ser los protagonistas. Puede ser magenta también. Estoy trabajando sobre manta bondeada, así que voy a humectar un poquito. Ya saben que la manta absorbe, es un poco seca. Y voy a dar una basecita para matizar, pero el magente es un poquito transparente, entonces yo pienso que nos va a quitar como potencia el color. Si ocupas terza color, bueno, el color lila. Si ocupas acrílex, acrílex tiene muchos colores morados muy bonitos. El mora, no conozco todos, pero tiene muchos morados. El cobalto, que me acuerdes de otro. Bueno, del color moradito que te guste, ocúpalo. De hecho, en terza color hay uno que tenemos, que es un lila nacarado. También puedes ocupar aquí. Yo creo que al unicornio le vienen bien los colores nacarados. Así que si tienes nacarados, ponlo. Solo ten en cuenta que cuando tu base es opaca, al poner un metálico, más que nacarado, metálico, le pierdes el brillo. Entonces, pero puedes irlos ocupando acá. Nos va a quedar bien lindo el unicornio, chicas, a una vez. Lo presiento, así como nos quedó de lindo el venado que hicimos. Voy por mi lila. Bueno, mira, tengo muchos lilas. Tengo el azul pizarra, que para mí es como lila. Tengo el cobalto, tengo lila, tengo magenta, pero le voy a poner el mora, yo creo. Porque es como un morado más rojizo. El magenta es un color muy lindo, nada más que, miren qué bonito. Se va, siento que se va a perder. Lo vamos a intentar un poquito, a ver. No, no, se pierde. Hazlo. Yo creo que me voy a quedar con el mora. Y vamos a ir matizando, así, sección por sección. Para mantener nuestra humedad y te quede un degradado más bonito. Que es lo que luego me preguntan las chicas que les falla el difuminado. Bueno, hazlo cuando esté húmedo. Y estas dos líneas que nos quedan acá, trata de difuminarlas. Trata de perderlas un poquito. Sí, ponemos y vamos difuminando. Ya depende de ti qué tanta intensidad quieras, que quede la orilla difuminada, qué tanto quieres que baje la luz. Ahí está. Limpio mi pincel, porque no quiero tampoco contaminar de mucho morado, solo el área. Limpio para que ya donde yo deposité la pintura, ya no se expanda más, solo muy poquito. ¿Ves? Aquí sí expandí mucho, aquí expandí poquito. Buenos días, Sarita, Ivonne, Esmanta, Bondeada, Corazón, Marta, buenos días. Gracias, yo también, Marta. Estoy casi segura que nos va a quedar bien lindo. Sí, ¿verdad, Liliana? Ya con los colores, ya nos imaginamos el romanticismo del diseño. Buenos días, Rosy. Flor, Gusto, Saila, buenos días. Es color mora, Rosy. Pero, miren, ya saben, pongan el color que tengan en casita, no se mortifiquen porque sea el mismo. No se mortifiquen. De hecho, si quieren hacerlo rosa, háganlo rosa. Vamos a ir jugando un poquito. Voy a poner mi sellador. El color morado o el que elijas, vamos a ir resaltando ciertas partes del unicornio, no completamente todo. O sea, no vamos a poner blanco y que yo marque de morado todo alrededor, no. Vamos a ir jugando con las sombras. Vamos. Vamos. Párpado, ahí está. Aquí vamos a matizar, aquí viene otra parte del matiz. Vamos a pasar un poquito debajo del cuello. La manta chica de intergal stretch me diera más chance de pintar áreas más grandes. Difuminamos. Después vamos a ir intensificando las sombras, chicas. ¿Cómo están, chicas? ¿Qué tal su fin de semana? ¿Qué tal? Ahora, aquí está el párpado. Voy a marcar un poquito mi párpado móvil, la parte de atrás. Vamos a marcar la parte de abajo del párpado. Pongo mi incoloro o sellador. Si ven que lo que pongo es mi humectante. Llevo tantos años pintando así, chicas, que no puedo pintar sin eso. Ve marcando las partes, ¿sí? Cuando estás comenzando la pintura y sientes que te pierdes, es mejor empezar a pintar así por partes. Bien, 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 vamos girando el pincel. Miren, vamos haciendo, aquí van a practicar mucho los degradados, chicas. Normita, buenos días. Seréndira, buenos días. Norma. Normita, mándame un WhatsApp aquí, mi amor. Tómale captura de pantalla. O en las redes sociales, mándame un mensaje para que te dé el número de cuenta. Los moldes están en venta, corazón. Sí, son de 50 pesos. Si vistes el de la tetera de corazón, bueno, es 50 pesos la tetera de corazón junto con los cupcakes. Este del unicornio es de 50 pesos solito. Son dos proyectos al mes que hacemos en YouTube. Este es el último del mes que vamos a estar haciendo. Nos va a sobrar una semana. Y son 100 pesos, por así decirlo, que vamos a hacer aquí en YouTube al mes. Y haces tus proyectos. Mándame un WhatsApp y con gusto te digo dónde puedes pagar. En Oxxo, en Santander, en Paypal. Y la verdad que estoy muy contenta y satisfecha con el resultado de los trabajos que están haciendo. Están muy bonitos las teteras que me han mandado las chicas. Están, pero de revista, de lujo, sus trabajos. O sea, los colores, cómo han trabajado. Mil felicidades. Nada más sigan las indicaciones. Como les digo, puedes sustituir el color por el color que tú quieras, mi vida. Nada más sigue las indicaciones y te va a quedar bien bonito. Porque yo lo veo con las alumnas. Es un éxito total esos trabajos que estamos haciendo en YouTube. Bueno, ¿qué les puedo decir también de la escuela virtual? Ahorita que estuvimos haciendo el tigre, el leopardo. Leopardo, que son proyectos ya un poquito más complicados. Y aún así les está quedando a las chicas de súper lujo. Entonces, muy satisfecha. Como les digo, si no tienes los colores, cámbialos. Nada más guíate en los consejitos que te doy. Y te va a quedar bellísimo. Y cualquier duda pueden hacérmela. Pueden preguntarla. Como este que me dicen las chicas que no les queda bien el difuminado. Siempre les diré lo mismo. Y quienes quieran, pues mejorar su pulso, el manejo del pincel. Tenemos... Ahí te enseño ejercicios y conceptos básicos de la pintura en tela. Para que tengas la mano más adiestrada. Tengas más soltura. Y te vayas mejorando mucho, mucho tu... Se nota cuando tú pintas, se nota en tu trazo. Cuando ya tienes cierta experiencia en la pintura. Logras notar en el trazo la precisión. Es como la letra. Es como la letra que cada quien tiene su estilo. Bueno, en tu trazo dejas algo de ti. Dejas plasmado algo de ti. Igual que en tu letra. Y este... A veces hay diseños, hay proyectos. Que se nota que el trazo es muy rígido, muy firme. En otros que tienen demasiado suelto. A veces se nota hasta el miedo de hacer tu trazo. En la pintura cuando vas pintando, ¿no? Todo lo dejamos plasmado en la pintura. Todo, todo lo dejamos plasmado. Entonces, en ese curso les enseño a trabajar los movimientos del pincel. A dominar el pincel. Lo correcto no es girar un trabajo. Lo correcto es que tú aprendas a dominar tu herramienta, que es tu mano. Tu brazo. Tus dedos. Y en ese curso les enseño eso. Es muy sencillo. Está muy simplificado. Para que sea lo más fácil para ustedes. Práctico. Sin tanto rollo. Y les digo, o sea, lo correcto no es que tú gires tu trabajo. Sino que tu mano sea la que gires. Imagínate que un día pintes una pared. Entonces, si tu mano no está diestrada, pues no vas a girar la pared ni la vas a acostar. Tienes que aprender a dominar tu herramienta, que es tu mano, brazo y dedos. El pincel ya es la parte secundaria. A veces gastamos mucho en pinceles. Y sí es cierto, hay pinceles que nos acomodan, hay otros que no. Pero lo principal es tu herramienta que Dios te dio. Esa es la principal. Es como cuando tejen, ¿no? Que se nota demasiada tensión en un punto o un punto demasiado flojo. Bueno, ¿quién tiene la culpa? El gancho, la aguja o tu mano. Bueno, es tu mano. Hasta que dominas esa herramienta, dominas el trazo que se ve reflejado ahí. Lo mismo es en la pintura. Lo mismo. Margarita, bonitos días. Febrero, mis corazones, sí. Hay alumnas que ya tienen pagado como medio año por adelantado. Febrero es la misma dinámica. Mago, seguimos trabajando en YouTube. Dos proyectos al mes. O tal vez tres. Este, pero trato que sean dos por cien pesos. No, no les voy a mostrar. O sí les muestro. A ver, un pedacito, miren. Ahí va. Ya lo estoy haciendo. Ya le están quedando los videos de la pintura decorativa. Es ciento cincuenta. Pintura en tela, membresía de pintura en tela. Doscientos pesos mexicanos. Vamos a hacer flores hermosas. En unos hermosos cojines. Pero vamos a seguir. Ahorita practicamos mezclilla. En febrero vamos a practicar otro tipo de tela. Porque el reto no es solo pintar por pintar. Sino aprender también a manejar las telas. Las técnicas en las diferentes telas. Me dicen, maestra, ¿puedo pintar en esta tela? Todas las telas se pueden pintar. Todas tienen su truco. Y no todo puedes hacer en todas. Por ejemplo, a lo mejor yo quiera hacer un X modelo en una tela. Y esa tela no se presta para ese modelo. O no te va a quedar con el resultado que tú quieres. Y vamos a estar trabajando otras telas. Y por todo, toda la membresía del taller de Guille. Todos los seis proyectos del mes. Son trescientos cincuenta pesos. Son cuatrocientos cincuenta. Ese es el precio. Pero si pagas antes del día de clase. O sea, del día de hoy. Hasta el día que comienza la clase. Que viene siendo como seis de febrero. O ocho, por ahí así. Te ahorras cien pesos. Te ahorras lo del curso de YouTube casi. Entonces, te viene saliendo un trescientos cincuenta. Si pagas posterior, bueno, pues ya es cuatrocientos cincuenta. O si quieres, a lo mejor yo no pinto tela. Pinto solo decorativo. Bueno, pues pintas eso. Y pagas solo tu bloque de pintura decorativa. Son tres herramientas. Son tres formas. De estar en las clases. En YouTube vamos a hacer unos proyectos muy bonitos también. Ameno a la primavera. Me estaban pidiendo más juegos de baño. Porque dicen que es lo que más venden. Y bueno, así como el unicornio. Vamos a hacer una mariposa, yo creo. O a lo mejor me haga los dos proyectos para juego de baño. Ya no hago cocina. Porque si me dijeron, es lo que más vendemos. Viene la primavera. Las clientas cambian el estilo del baño. Bueno, ya necesitan como que ir teniendo más modelos. Y es lo que voy a hacer. Yo creo que los dos modelos van a ser, ya no cocina, sino dos de baño. A ver. Alecita, buenos días. Estoy usando, mi amor, el color mora. Lorena, lindo día. Isabel, buenos días. Estoy usando mora. Si se ve borroso, ok. Ahorita lo vamos a checar. Si es mi internet, o qué nos está pasando. A ver. Se ve borroso. ¿Alguien más se le ve borroso? Será la lámpara? Será la cámara? Será el internet? ¿Qué? Sí, Rosy, si pagas antes, es la misma dinámica que enero, corazón. ¿Alguien más lo ve borroso? Todo es blanco y negro. Es que le tendremos que mover acá. A ver, no creo que sea la cámara porque la limpie, a lo mejor es la señal. No nos falte más luz. Sí, Ángeles, es el mismo. Chicas, se sigue viendo así como borroso. Si no, cortamos la transmisión y vuelvo a limpiar todo, a ver si es eso. A ver, bueno, vamos a matizar, si no, dejamos otro bloque. A ver, aquí lo estoy viendo en la compu. Yo lo que noto es que se reinicia el video muchas veces, es lo que noto que se ve. Muy bien. Sí, la señal sí se va, eso sí, eso sí se como se rebobina la señal. A lo mejor no se ven muy claros los colores. Ahí está más oscuro. Ok. Bueno, vamos ahorita a terminar del unicornio. Aquí lleva como un labio, entonces puse un poquito de sombra. Y se van a ir juntando, pero ahorita lo vamos a separar. Esto que estamos haciendo es solo, le estamos dando el matiz de color. Chiquis, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué cocinas, corazón? Rafa, ven, tráeme tu celular. Ahorita vamos a checar el celular de mi hijo, como se ve. Ya me metieron la dura. Vamos aquí. Este solamente es el primer matiz de color. Ahorita le vamos a dar contraste. Como nos sobra tiempo para terminar nuestros proyectos, vamos a irlo haciendo con calma. Barbacoa de pollo, qué rico. Sí, porque puedo cortar y volver a tratar de limpiar el lente. A ver, Rafa. Tráeme un pedacito de papel. Vamos a poner todo, todo en lila. Sí noto, bueno, aquí en la computadora que no se logra ver todos los contrastes de color que le hicimos. Pero en la foto seguro que sí. Gracias, mi mamá. A ver, vamos a limpiar un poquito la cámara, chicas. A ver si es la cámara. Vamos a limpiar un poquito la cámara. En el molde no lo marca, pero siento que lleva como un labio aquí. En la nariz. Sería el labio. A ver, el corte de la nariz, la boca. No sé, estamos bien. Vamos bien, chicas. Hasta ahí vamos bien. Bueno, todo esto que hicimos, nada más fue irle dándole color al unicornio. Un color así moradito. Vámonos con el ojo. A la parte del ojo. Vamos a trabajar primero la parte interna. Voy a cambiar por un pincel pequeño. Y vamos a pintar la parte interna de nuestro ojito. Vamos a pintar en esta parte. gracias por compartir el video chicas compártanlo en sus grupos de whatsapp con más mujeres para que se vengan a pintar también con nosotros hagan su pequeño emprendimiento haciendo productos muy bonitos hay una compañerita ahorita que pintó, ay ya sabe bien, quien sabe que le pasa, más que la señal hay una compañerita quien pintó, Wendy que mandaron su set de la tetera que cosa más linda no, también Lulu lo mandó el set de la tetera hermosísimo creo que fue Lulu la que subió anoche voy a ir con verde pistache para hacer el ojo y pues yo encantada de ver sus trabajos chicas y sobre todo que tengan ya quien se los compre verde pistache puede ser verde manzana también muy bien me viene aquí el contraste del manzana y el pistache se ve muy bonito con el color morado seguimos en la misma gama de colores frescos un poquito aquí la curvita gracias ahorita compartan para que más chicas se vengan a pintar para que más se vengan a pintar ahora un consejito ahorita que vi ahorita me acordé por ejemplo una vez que pinten su unicornio las chicas que saben bordar el listón las flores que voy a pintar tú se las puedes poner en el listón y es un doble trabajo queda muy bonito para las que sepan hacer flores de listón si no las quieren pintar pónganle un bordado de listón vamos a matizar un verde olivo un verde seco qué color tienes en casa pongo y difumino hacia abajo si ya se ve más claro sabes que pienso que es corazón la transmisión del internet que de repente se aclaró entonces creo que es la señal de mi internet estoy con Easy ya me habían dicho que me pasara Telmex buenos días Mariela ah pues ahí tienes otra opción Rosy tienes otra opción si quieres bordarle unas flores en listón pues quedaría también muy bonito es un doble trabajo ya lleva pintura y lleva este listón vamos a poner blanquito aquí abajo un poquito un poquito seguramente cuando vaya secando vas a sentir que se pierden los contrastes puedes venir y retocar voy a poner un poquito ahora voy a poner negro sol estoy haciendo la crema de mi materna con gallina y vegetales claro sol ahorita estás muy ocupada atendiendo a tus a tu familia mi amor un beso para tu hija vamos con negro ahí si si verdad ya se ve bien pero es el internet chicas y créeme que pago y si según le pago la señal más alta ahí si pero no Gaby me decía que me tengo que cambiar a Telmex probablemente es eso porque se veía muy borroso y de repente se empezó a ver mejor sí uy sí cambió bastante un momentito esto para poder seguir trabajando y vamos ahora a intensificar los contrastes de mi unicornio voy a ir con un poquito de violeta puede ser azul marino también podemos jugar con esos dos colores azul ultramar azul petróleo ahora el azul petróleo que tal nos quedaría aquí tengo azul petróleo vamos a intensificar unos poquito las sombras nada más vamos a jugar tuviste problemas con Telmex por qué corazón pues me estaban diciendo que para la transmisión era mejor Telmex pero pues ahora sí ya ni sé si cancelar mi cuenta de ICI o no aquí tengo el violeta tengo el violeta pero qué tal les va con Telmex chicas cuéntenme hola hola Juanita Juanita como me pone Juan ahí Juanita bueno vamos con violeta vamos intensificar ciertas zonas nada más y difumino estamos 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 a la segunda quincena de enero ya con nuestro segundo proyecto de youtube así que lo vamos a disfrutar lo vamos a hacer calmaditas tenemos bastante trabajo yo sé que ustedes tienen bastante trabajo conmigo que terminar los proyectos de facebook ya viene el de pintura decorativa pero sé que muchas no han practicado nunca nada de la pintura en madera y tengo que hacerles videos casi desde el inicio de lo más básico de la pintura para que no se te complique miren encima del violeta le estoy poniendo un poquito nada más tengo como que esa de jugar le estoy poniendo como que un poquito de azul a ver azul petróleo se ve bien me gustó porque el pelo mi pelo va a ser azul entonces voy a intensificar con violeta aquí abajo nada más son como puntitos chicas no me lo vayan a poner todo limpio el pincel y voy a extender muy suavecito muy muy suavecito ahí está voy a seguir limpiando mi pincel no quiero manchar de violeta nada más es la pura sombra y casi me gustó el efecto del violeta así va encima el azul marino este es azul petróleo y puede ser azul marino es que ya saben que yo amo los colores de sombra y para mí el violeta no es color de sombra para mí es un color nada más oscuro pero el azul petróleo es un color de sombra a lo mejor también un un que será un berenjena un uva pudieran ser un color de sombra también ahí voy a marcar un poquito aquí el rostro se ve bonito ese puntito de color vuelvo a hacer lo mismo pongo un poquito de violeta si no tienes azul marino bueno al azul que tengas agregalo un poquito de negro pongo un poquito también de azul petróleo aquí nos vamos nuevamente qué bonito qué rico pintar con estos colores ya nos salimos un poquito de lo tradicional de diciembre cómo están mis chicas cómo ven el grupo de mujeres en acción ya le están echando una ojeadita en el facebook ya están viendo un poquito de qué se trata después vamos a hacer videos nada más que ya saben cómo les voy a explicar cómo hacer la cajita no nada más es de pintar y les paso el link o sea yo quiero que lo comprendan a distancia y les quede bellísimo pero sé que muchas no han comenzado en la pintura decorativa y esto va a ser nuevo y esa técnica de pelaje que estoy haciendo estaba haciendo primero el pelo a pelo pero dije no aquí las voy a estresar pero si quiero que vayamos poquito a poquito avanzando lo que es pelaje y es un pelaje una técnica antigua no antigua pero de hace unos años en Estados Unidos tiene un nombre medio raro entonces como que la combiné le fui sacando un poquito de pelaje y un poquito de la otra técnica y me gustó el resultado así que les agradezco porque ayer les pedí la noche libre para poder concentrarme en ese proyecto mi pensamiento y pues obtuve el resultado que desear va a estar muy lindo ese proyecto del osito ya pronto se los voy a presentar así que no coman ansias es tan delicioso pintar pintura decorativa en madera es tan delicioso pero cuando no tratamos de hacerlo tan perfecto sino de irnos relajando te vas te pierdes en ese momento haciéndolo nada más vamos resaltando puntos chicas verdad que margarita telmex me dicen que es mejor mi amor para la transmisión para la subida de los videos porque yo termino de grabar este video en youtube y me tarda un día casi en subir hasta el otro día lo pueden ver ustedes nuevamente esto que estamos haciendo ahorita entonces me dicen que es muchísimo tiempo entonces este pues no sé cuéntenme qué tal les da con telmex vamos a ponerle glitter de este unicornio vamos a usar mucho glitter flor buenos días maggie maggie no habíamos pintado con violeta mi amor qué observadora gracias mi amor por decirme eso pero 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 el mes que viene vamos a pintar con violetas con magentas con fuchsias a lo mejor usamos algún amarillo con vino también bueno es que depende podemos hacer tres tonos diferentes de flores moradas blancas amarillas ya pronto les voy a presentar sus proyectos chicas denis 50 pesos mi amor en sí denis los dos proyectos en el mes que estamos haciendo de youtube son dos proyectos son 100 pesitos 100 pesitos o sea 50 pesos cada proyecto ya tú decides el de febrero va a ser dedicado a a la primavera de marzo nos vamos a dedicar a la primavera vamos a estar haciendo una mariposa abejas y catarinas muy bonito vamos a pintar muchos ojitos ya para que vayan alistando sus juegos de baño luego vamos a recordar la lista de materiales que necesitamos para nuestro siguiente mes ver que faltantes tenemos porque yo sé que han pintado bastante chicas pero no se sientan mal porque yo sé que muchos el comentario que me van a hacer es para qué pinto y gasto tanto dinero si no recupero mi inversión recuerda que la principal inversión que estás haciendo es en ti misma y lo que tú aprendas y lo que tú hagas contigo misma es lo único que te vas a llevar a la tumba es lo que nadie te va a quitar es lo que aprendiste es lo que está en tu mente el problema es que tú no sabes cómo comercializar cómo ser empresaria cómo ser emprendedora porque nadie te enseñó hay unas personas que ya nacen con ese talento nato pero aún así no significa que no puedas hacerlo solo necesitas un poquito de dirección para empezar a hacerlo y por eso les preguntaba cómo les ha ido un poquito si le echaron un vistazo al grupo de Facebook mujeres en acción porque yo sé que el principal obstáculo de todas las mujeres cuando queremos hacer nuestros sueños es que no tenemos tiempo y les dejé una lista un montón de formatos de planeadores de rutinas de tiempos para empezar a observar que las cosas se pueden planear y cuando yo las planeo un vistazo voy a ir con mora 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 no si mora mora no mora si mora termina en rosa el mora fíjense que al difuminarlo termina casi en rosa no 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 definitivamente no vamos a ir con fuchsia voy a ir con fuchsia o pink puede ser fuchsia puede ser pink a ver tengo este fuchsia pero es acrílico pero a ver no importa lo voy a poner ya saben que el acrílico le ponemos unas gotas de sellador para telas y no pasa nada aquí lo voy a poner ven en esta parte del ojo pongo mi fuchsia es como un rosa más eléctrico más fresco más juvenil voy a difuminar aquí el éxito de este trabajo es difuminarlo muy bien gracias gracias sí es muy bonito este color miren bueno de ese mismo color voy a agregar como una manchita acá pongo y voy a difuminar casi como si le quisiéramos hacer el rubor nada más son como unos toquecitos de color de lo que después va a venir en las flores el pelo lo voy a hacer yo un poquito azul un poquito menta el pelo pero podemos cambiar el color deja secar muy bien el ojo puse un poquito aquí en el párpado móvil y lo difumino si alguien quiere hacer todo el unicornio rosa lo puede hacer rosa jueguen con los colores de rosa el azul petróleo me está sirviendo o azul marino para añadir sombras más fuertes voy a poner un poquito aquí adentro del ojo también aquí en la mirada anti mujeres en acción es para las chicas que están en pintura en tela la membresía de pintura en tela mi amor este les dejé el link en el grupo de enero en la que están pintando en tela en el link ahí les dejé el link y se va a ir renovando mes a mes corazón por ejemplo las chicas que entren en febrero continúan en el grupo las chicas que continúen en el mes así vamos renovando mes a mes es como un incentivo para las chicas que están trabajando lo que es la pintura porque luego como les digo el 90% de las que llegan a las manualidades traen algún problema emocional y pues hay que ayudarlas un poquito más y como es como las que estamos en mayor contacto las conoces te aprendes sus nombres ya sabes quiénes son es más fácil manejarlo y son las que están todo el mes que ahorita comenzamos a medio mes casi porque comenzamos con esta locura de del año de los proyectos y como que va uno acostumbrándose a las nuevas rutinas aquí voy con Mora pero para lograr la vida que soñamos la vida que soñamos y la vida que merecemos vivir y aparte pues vamos a continuar con nuestras charlas en las pijamadas en los videos solo que ahí les dejo como más actividades o compartimos cosas más personales a profundidad por eso les decía ya le echaron un vistazo hoy les dejé una reflexión de un video que es muy importante ya después lo vamos a estar comentando esa reflexión de ese video véanlo piénsenlo medítenlo recuerden lo que les dije en la pijamada Sócrates nos dejó esa gran enseñanza si no te conoces a ti de nada sirve primero conócete para que después puedas pedir primero sé la persona que quieres ser para después pedir no que ni siquiera nos conocemos no sabemos quiénes somos y pedimos a las personas y eso nos hace muy infelices porque las otras personas ni siquiera se conocen también buenos días Wendy bueno ya le fuimos poniendo muchísimo color aquí al unicornio voy a dejar bueno yo creo ya secó ya vamos a hacer la hora me falta secar un poquito más el ojo pero yo creo ya podemos ponerle el delineado vamos a delinear con negro nuestras pestañas bueno que si me animo a hacerlo con azul marino voy a hacer las pestañas con azul petróleo si no tienes azul petróleo hazlo con negro buenos días el da azul mora es azul petróleo y mora de en medio parto hago mi pestaña levanto levanto estoy con azul petróleo sustituyelo por negro si tú quieres también ahí está voy a hacer otra pestaña hacia abajo otra hacia arriba hazlo con tantas pestañas como a ti te gusta este mismo azul lo voy a ocupar y lo voy a pasar por un costadito del ojo miren así qué bonito ojo nos quedó bien dramático ahorita lo vamos a acercar a la cámara a ver para que vean sí está bonito todavía no lo terminamos le ponemos el glitter a ver qué tal se ve ahí el ojo si lo logran ver no se nos pixelea si se deforma un poquito la imagen ahí va vamos a hacerlo para atrás a ver ella no quiere a ver qué tal se nos ve ok creo que ahí se ve bien bueno hagan tantas pestañas como ustedes quieran aplicarle siempre como una curvita hacia arriba lleva una ceja muy suavecita muy muy suavecita le vamos a hacer su ceja también esa no se la marqué pero vamos con un poquito de color mora y voy a marcar mira donde comienza mi ceja creo que se nos volvió a poner borrosa la imagen pongo y enseguida pongo el azul hola Mariela ay gracias Rosy que yo estoy preocupada con la imagen por eso le digo no sé si ya cambiarme a Telmex porque de repente siento que se me pixelea se me borra todo bueno pues esta es una técnica súper fácil húmedo sobre húmedo que estamos trabajando ves nos quedó muy lindo si eres nueva si eres nueva en la pintura puedes hacerlo te va a quedar hermoso porque no tiene nada de complicado esta técnica vas a dejar secar completamente el ojito y vamos a cepillar aquí la luz vamos a poner luz y pues creo que ya sería todo chicas creo que ya no me falta nada tengo que dejar secar esto bien creo que es la base de nuestro unicornio tiene un trabajito miren que lindo nos quedó que coqueto nos está quedando que les parece miren un ojito sencillo fácil pero a la vez nos está quedando bien lindo si de que lado le paseamos más miren ahí las sombras donde intensificamos con petróleo el ojito para que lo vean bien como le pusimos el azul petróleo aquí adentro de lo que viene siendo la esclerótida blanca y bueno fácil fácil de hacer solo necesitas mantener tu humedad húmedo sobre húmedo y difuminar como te he enseñado después vamos a usar glitters aquí voy a estar ocupando en el pelo color menta y azul si la siguiente clase yo creo que todavía la vamos a dividir tenemos tiempo una clase en el pelo o me traigo medio pelo hecho y medias flores hechas y entonces terminamos ya todo el juego bueno gracias nos vemos el día jueves a las diez y media de la mañana aquí en youtube para continuar con nuestro unicornio si lo quieres mándame un whatsapp ya sabes ahí está para que le tomes captura de pantalla y si quieres los moldes o quieres los cursos nos vemos chicas gracias por acompañarme hasta luego chau 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 chau